feliz domingo por aquí de nuevo mucha felicidad a las personas que cumplen años en el día de hoy saludos y bendiciones para todos los amigos que no han escrito a través de la plataforma de youtube y de facebook bendiciones para todos quise abrir dos minutos para felicitar a mi papá que cumple años y desearles desde aquí todo lo mejor desde la república de la gambia saludos bendiciones para la persona que se encuentra ahí en el chat apoyándome y bueno estoy contenta hoy preparé las cosas para mañana todo está bien todo está tranquilo nos vamos incorporando a nuestras acciones diarias para recibir la semana en calma con bendiciones que es lo que siempre les deseo a ustedes saludos para nuestra amiga nuestra querida amiga especialista en histocistopatología si no me equivoco aquí en la república de la gambia abelis que se encuentra ahí como siempre bueno señores como siempre le digo feliz semana próspera bendecida cargada de emociones tranquilidad paz economidad liquida bienvenida mi amor hoy no te he visto saludos estuve en mis cosas preparando todo todo como la había dicho para la semana y nada mañana voy a hacer una directa por charlas con cubanía pensé tener una amiga desde venezuela pero está enfermita al parecer creo que tiene 19 y entonces se nos cae un poco la la idea no obstante quiero saludar desde aquí a un violinista que es trabajador en el equipo de cándido fabre y que me ha escrito en el día de hoy le deseo todo lo mejor gracias por sus mensajes al igual que las personas que me se han comunicado con nosotros en esta semana es decir lo que va de trayecto de fin de semana y señores me siento súper contenta esa es la verdad me han encantado los mensajes que me han enviado y estoy bien estoy bien quiero agradecerles por su compañía por su apoyo por su dedicación como siempre digo en los buenos y malos mensajes siempre aprendemos algo y nada esto era lo que quería decirles desearles ya se le he dicho unas cuantas veces una próspera semana y que nos acompañan las personas que no se han suscrito a nuestro canal de youtube larimar cuba estoy esperando por ustedes ya nos falta poquitico para completar los mil suscriptores ya tenemos las cuatro mil horas de visualización y vamos allá vamos con bastante ánimos le había comentado que a partir de el fin de semana dejaré de comentar algunas publicaciones es decir dejaré de comentar en algunos perfiles para evitar problemas porque ustedes saben que ahora como que llamamos un poquito más la atención y no queremos que nuestras amistades sean atacados perreta 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 no ya mil no estoy desentica mírame mira ven como lo va a talar en blanquito no puedo estar discutiendo entonces pedro labrada bendiciones y feliz domingo ya mira el dana ramírez perreta perreta ernesto tintore prioso saludos ernesto te vi por la página de del titán que también les digo que se suscriban allá en el titán en alex patria otro canal que defiende mucho la revolución y están saliendo casi todos los días alex y jesús con cubanía o alex patria lo pueden encontrar en la plataforma de youtube ayer estuvimos con producciones sofi que también me encanta el canal de sofi y bueno siempre estamos tratando de apoyarnos entre nosotros mismos de compartir de que ustedes también se suscriban que dejen sus comentarios en esas plataformas de youtube sabemos que es un poco difícil desde cuba por la situación del internet los datos ustedes saben el nauta pero bueno que quede siempre la idea de que nos corresponde apoyar nos corresponde estar unidos tratar de buscar la verdad siempre en las redes sociales y estar para darle el brazo la mano el cuerpo entero a nuestros hermanos desde cuba y fuera de cuba también si me diste que hay por aquí feliz noche mi niño un beso grande grande mamita para ti también un beso bien grande para ti mi amor si me diste un te importa como que si me diste un te importa bueno yo me tardo un poquito así que hay noticias no me busques no me busques la lengua que tu sabes que yo soy picantica de lengua estate tranquilo y a mil de todas formas te voy a llamar porque quiero saber no me dejes con las dudas ni las ganas bueno los mensajes que yo voy recibiendo en messenger me puedo tardar un poquito porque tengo que hacer cosas aquí en la casa pero yo todo lo respondo ahí se me ve el fondo de la pantalla que por cierto tengo flores rosas rojas para nuestros amigos y hermanos y entonces nada yo me tardo un poquito pero todos los respondo los buenos los positivos los muy alegres los trágicos las perretas también le doy respuesta así que no se preocupen escriban que aquí estamos para eso como ya se lo he dicho dos, tres veces, cuatro veces cuídense mucho por el COVID-19 señores no estamos jugando hoy tuve la posibilidad de hablar con dos personas en Baracoa me comentaron que tenemos 444 casos en el día de hoy con seis fallecidos y que la cosa está pésima por allá quiero recordarles señores y es algo importante empiezo a comer de la lengua es que el chisme y la curiosidad me pone como que nerviosa saludos Alfonso bienvenido hermano que siempre estás aquí conmigo quiero decirles algo siempre lo estamos compartiendo y no es desde ahora el gobierno te puede ayudar pero en estos momentos que no hay medicamento hay que autocontrolarse hay que quedarse en la casa hay que evitar el contagio y lo evitas dentro de tu casa evitas cuando no estás en contacto con otras personas y si sabes que hay un paciente que es positivo al COVID-19 y se va de un centro de recuperación o un centro de evacuación como le podríamos decir un centro de cuarentena por el COVID-19 y lo ves en la calle es deber de esa persona estar en su casa no en la calle son propagadores de epidemia si conoces a alguien que está enfermo por favor dígale que se retire a su casa porque te estás exponiendo a un posible contagio de COVID-19 y en Cuba ustedes mismos lo dicen se están quejando ya tenemos una nueva planta de oxígeno pero no es suficiente depende de nosotros que nos cuidemos y entonces quédate en casa quédate en casa no salgas a buscar nada en la calle que nada te hace falta en la calle no me alteres por favor quédate en casa protégete no solamente pienses en ti no seas egoísta piensa en las personas que están alrededor tuyo cuídalos por favor cuídalos hoy me enteré del fallecimiento de tres amigos en Baracoa y me dolió pero bueno hay que cuidarse para que no sigan falleciendo más personas déjame ir por aquí Alfonsillo bienvenido amor Mariano a mi vida desde Grecia besos mi amor Justin Urquart saludos Justin y una mano para ti también por aquí entonces subí para decirles de que se suscriban feliz fin de semana fin de semana no feliz semana próspera semana por favor perreta perreta cloro voy a hacer posido para eso no si mejor si la gente que ya tú sabes ya no me alteres que estoy decente Julio Ramírez bienvenido Ernesto Tintor Ebrioso tenemos que protegernos hay que ser disciplinados Abeli Abeli Reynosa bienvenida mi amor pues si tenemos que protegernos pero también pensar en las personas que están alrededor nuestros señores no seamos propagadores de enfermedad no seamos culpables del fallecimiento de alguien querido o de una persona conocida ojo con eso ok bueno señores me voy tranquilita no hay perreta en el día de hoy bendiciones chao 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 nos vemos mañana mañana en charlas con cubanía ok